... Me acompaña hoy Lola, perteneciente a la Escuela de Inteligencia Emocional Safari Estein, a la que agradezco que esté hoy conmigo para presentar un proyecto que la verdad que, bueno, no es que sea bonito porque lo ideal sería que no fuese necesario este tipo de actividades, pero, por desgracia, hoy en día es algo con lo que nos estamos chocando de lleno y algo que está creando una alarma social que yo creo que es bastante normal que aparezca este tipo de alarma porque es algo que es una realidad que nos ha llegado de frente, algo de lo que nunca se ha hablado, que es un tema muy tabú, siempre lo ha sido, pero ahora, actualmente, desde hace muy poquitos años, yo, por ejemplo, como sanitario podría decir que se ha acentuado mucho después de la pandemia, nos estamos encontrando con muchos problemas a nivel psicológico, pero ya no de la población en general, sino de los más jóvenes. Es por esto que el área de juventud, como su propio nombre indica, aparte de dar formación, de ofrecer ocio, de ofrecer actividades lúdicas para toda nuestra ciudadanía, también debemos de ser responsables con este tema que es tan importante y que cada vez está más a la orden del día, sobre todo en este tipo de edades, en las edades más jóvenes. Por eso, venimos a presentar hoy un proyecto que ya ha comenzado, porque no podíamos esperar ni un minuto más y porque es cierto que queremos trabajar con muchos jóvenes de nuestra ciudad y cuanto antes empezásemos era mejor, pero es cierto que se está desarrollando todavía. El proyecto AESTER de Jóvenes, Genios y Emocionantes es un programa en donde vamos a trabajar directamente con centros, ya sean institutos, colegios, sin hacer mucha distinción, donde actualmente estamos en la primera fase de este proyecto, pero queremos llegar a todos los centros escolares de nuestro municipio, todos aquellos que estén dispuestos y que no abran sus puertas para poder trabajar con los alumnos de ese centro, pues nosotros estaremos encantados de poder atenderlo y de poder desarrollar dentro de ese proyecto. Actualmente, este proyecto se está desarrollando en el Instituto Cástulo, pero es cierto que también se va a desarrollar en el Huarte de San Juan, en el Reyes de España, en el Colegio Santa en Gracia, en el Oretania y también en el Imilce. Con esta primera fase tenemos una intención de actuar en más de 1.500 jóvenes y, bueno, simplemente pues dar la importancia que tiene la salud mental hoy en día y, sobre todo, en estas edades. Este proyecto vamos a trabajar a través de Mindfulness, que, como bien saben, es una práctica que se lleva utilizando muchísimo tiempo, que actualmente tiene evidencia científica y que es muy desconocida por muchos, sobre todo por los más jóvenes, en donde buscamos unas técnicas de relajación, sobre todo para aquellos jóvenes que, bueno, que presentan una ansiedad que no es normal con esa edad. También con este proyecto la intención que tenemos, que tiene esta área y que tiene la Escuela de Inteligencia Emocional, de Safaristén, con la que estamos trabajando unidos, es, pues, detectar casos de acoso, casos de ansiedad, como he dicho anteriormente, también de idea autolítica, es decir, idea de suicidio, por parte de algunos jóvenes que, aunque ustedes piensen que no, está a la orden del día. También esa depresión, muchas veces, que no se da importancia ni por parte del profesorado, ni por parte de los padres, no porque no estén atentos a esos niños, ni mucho menos, sino porque a estas edades pensamos que la depresión no puede existir, que la ansiedad no puede existir. Antes también se pensaba que el bullying no existía en la aula o le dábamos de lado. Actualmente, gracias a Dios, ya el bullying cada vez es un tema más discutido y un tema más tratado por los centros. O también, por ejemplo, algo que nos estamos encontrando mucho en estas edades, las conductas antilesivas, las conductas autolesivas, que, bueno, es algo que también está a la orden del día. Como bien digo, con este proyecto buscamos detectar todo este tipo de problemas en aquellos adolescentes o preadolescentes que presentan este tipo de conductas y que es algo que cada vez nos estamos encontrando más y más en nuestra sociedad. Y también, a través de técnicas de Mindfulness, poder trabajar esa ansiedad, poder trabajar esa depresión y poder conseguir una mejor salud mental para estos jóvenes y también, pues, darle su espacio y, bueno, y poder detectar estas conductas, porque cuanto antes se puedan detectar, antes podremos controlarlas y evitar cualquier tipo de desgracia. Este equipo de gobierno está con los jóvenes. No solamente, como he comenzado esta rueda de prensa, no solamente esta área está para dar ocio y para dar actividades lúdicas, sino que también debemos de estar preocupados por los problemas que actualmente sufre la juventud de nuestra ciudad y de nuestro municipio, que, básicamente, son este tipo de problemas, el tema de la salud mental, algo muy importante, y también, como venía diciendo hace muchos meses, el tema de trabajo, algo que también estamos llevándolo a cabo con esos paquetes formativos continuos que se están ofreciendo en la Casa de la Juventud. A todos los centros, profesores, que nos escuchen en esta rueda de prensa, en este proyecto que presentamos hoy, que damos hoy a conocer aquí, decirles que, bueno, si están interesados en poder ser partícipes de este proyecto, algo que les recomiendo encarecidamente, se pueden poner en contacto con nosotros a través de la propia Casa de la Juventud, a través de nuestro correo, que es juventud.aitolinares.es, y estaremos encantados de poder sumarlos a este proyecto, que, como digo, personalmente no es bonito, pero, por desgracia, es algo muy necesario, y esperemos que en el futuro, con este tipo de acciones, no sea una necesidad. No me quiero extender mucho más, le paso la palabra a Lola, es quien está desarrollando este proyecto y creo que es muy interesante, pues, bueno, que nos comente cómo se está llevando a cabo y cómo se está organizando. Los jóvenes, como ha comentado Martín, es una necesidad latente que los jóvenes tienen en la aula, fuera de la aula, en casa, las familias también tienen esa necesidad, nos vemos desbordados también los padres, no sabemos cómo actuar, en las clases donde ellos pasan la mayor parte del tiempo y es donde se desatan también conductas y, digamos, sentimientos negativos que proceden de la infancia, del hogar. Entonces, bueno, es el mejor escenario para poder intervenir en el tema de inteligencia emocional. Los profesores, directores de los centros, el equipo de orientación son los primeros que nos apoyan al tema de…, bueno, a la psicología en general, ¿no?, para poder hacer de sostén. Nosotros, en la escuela de inteligencia emocional, trabajamos desde la prevención, que es lo ideal. Vemos también in situ a…, porque recuerdo ayer que empezamos en el cástulo, como ha dicho Martín, y una chica se quedó hasta el final y me dijo, Lola, sin conocernos de nada, yo era la primera vez que iba a su clase, era una chica de 12 años, de primero de secundaria, y me dijo, Lola, yo le pido a mis padres que estén más conmigo, necesito cariño, tal. Me dejó así la chica, bueno, un poco fuera de juego. Por lo tanto, ellos nos demandan atención. No tienen recursos propios de la edad, ¿no? Cuanto más pequeños, menos recursos tienen. Entonces, tenemos la oportunidad que, gracias a que Juventud y el ayuntamiento ha apostado por esto, os traslado desde aquí y la necesidad brutal que tienen los jóvenes en el área esta de emociones, de gestión emocional. Están totalmente desbordados. Recuerdo también, ayer también me reuní con los segundos de bachillerato, que el tema de la PBAU también está un poco en el aire. Es una prueba que, si a vez que temario, también me dijeron en el IP Reyes de España que, por favor, los atendiera exclusivamente a los segundos de bachillerato. Están desbordados. Técnicas de estudio también me han pedido en estas sesiones un poco de todo. La verdad que, cuando entramos y llamamos a la puerta de los institutos, vamos, le falta como la alfombra roja de decir, aquí tenéis, ¿qué necesitáis? Y, bueno, yo les pido también a los tutores que me den un poco el guión de qué necesidades. Protocolos de conducta suicida y de ideas suicidas en la mayoría de los centros que se… Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Niños de 12 años, la secundaria empieza en los 12 años. Es brutal, ¿no? Entonces, bueno, temas de autoestima, convivencia, resolución de conflictos, gestión de emociones, temas de ansiedad, depresión y, bueno, y como ha dicho Martín, a través del Mindfulness nosotros dedicamos siempre los diez minutos últimos de la clase para llamar a lo que es la emoción de la calma, de la relajación. Y, bueno, es alucinante cómo se dan los chavales, cómo ellos lo demandan, lo piden y, bueno, la verdad que mejor feedback que verles las caras en las clases al terminar la hora esta que echamos con ellos es maravilloso. Entonces, bueno, yo mi agradecimiento. Os traslado lo que los profesores, tutores y el equipo directivo nos dice que están encantados. Con esto de empezar también, que de aquí también lo agradezco a principio de curso, que están los chavales mucho más tranquilos, no tanto al final, pues ellos hay tiempo para detectar conductas negativas y trabajar en ello. Entonces, bueno, la verdad que nosotros como psicólogas disfrutamos mucho del trabajo.